Hora de que despertemos, lista para saltar y también correr. El corazón suena como el mar, el cielo miras. Llegaste tú para unir los poderes ancestrales, tendrás aquí. Hacia la luz ahora correrás, por el bien. Ahora tú luchas con mi calcetín, patatas, doy como una chispa, yo brillando con mi calcetín, en un alcohí, subirás y seremos felices. Kung Fu, ah. En el episodio anterior. Le diré a Hao mañana, primera hora que soy la chica Kung Fu. Espera, Diyang, ya casi llegamos. Ah, creo que solo se le hizo tarde. Pero él nunca ha llegado tarde a la escuela. ¡Mira! La casa de Diyang está cerca. Diyang resiste. ¡Héroe de la espada! Chica Kung Fu. Los Wei y el héroe de la espada, ¡ahora son míos! Hao. Soy Diyang. ¿Cómo es que Hao lo controla Manipulance? Eso no tiene sentido. Él es tan brillante y Manipulance un payaso. Bueno, tal vez no tanto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hablas así? ¿De qué lado estás? ¿Quién es lo que quieres? Diyang, no te enojes tanto. Vamos a encontrar una manera de salvar a Hao. Es cierto. Si Manipulance se apoderó de Hao, también tiene al héroe de la espada. Entonces, hay una gran posibilidad de que se vuelva aún más poderoso, incluso invencible. ¿Y qué haremos? ¡Ah! ¡No tenemos otra opción! ¡Vencerlo junto con el héroe de la espada! No me gusta eso. No es posible. No creo que Hao deba ser derrotado así. ¡Debo ayudarlo! Pero Diyang, ya buscamos por todas partes. Y no pudimos encontrarlo. ¡Oye! ¡Es demasiado tarde! ¿Adónde vas, Diyang? Debo ver si está en casa. ¡No hay remedio! ¡Nadie podrá detener a esa niña ahora! ¡Diyang! ¡Pero no conoces su dirección! ¡Frutas frescas a la venta! ¡Frutas frescas a la venta! Una vez Hao mencionó que vivía en este vecindario. Pero ¿en qué casa? ¡Frutas frescas a la venta! ¡Frutas frescas a la venta! Disculpe, una pregunta. Ah, ¿ha visto a un chico? ¿Un chico con bata blanca y pantalones negros? ¿Ahí está? Ah, bueno. Él no. Me refiero a un niño. Siempre se ve distante y habla así. Ahem. Quiero dos manzanas. ¡Pero vamos! ¡Anda! ¡Lleva una más! No, gracias. ¡Ah, sí! ¡Oh! Estás buscando a Hirohao. Sí, lo conozco. Vive al lado. Justo arriba de la tienda. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Muchas gracias! ¡Hao! ¡Hao! ¡Estás ahí! ¡Soy Diyang! ¡Oh! Parece que no hay nadie. ¡Oye, Hao! ¡Manipulanza podero de ti, ¿verdad? Diyang, ¿qué respuesta esperabas? ¡Obviamente, no hay nadie ahí! ¡Oh! ¿Dónde podrá estar Auro? Héroe de la espada. Tienes un mensaje sin oír. ¡Ah! ¡El sonido vino de adentro y además mencionó al héroe de la espada! Mmm... Si Hao es el héroe de la espada, podría haber dejado pistas en su habitación para poder encontrarlo. ¡Sí! ¡Seguro! La pregunta es... ¿Cómo entramos? ¿Qué estás mirando, eh? ¡Eso no es digno de un maestro de Kung Fu como yo! Lo hice. ¿Pueden entrar? Alerta, alerta. Maestro. Entraron intrusos. Alerta. ¿Tenemos invitados? Parece que un forcejeo hizo estragos aquí Así que aquí es donde él vive A ver si encontramos algo que nos ayude ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Pero antes miren esto! ¿No se puede contar como una pista? Está bien Mira esto Hao ha estado investigando las apariciones de los Kueis en la isla Y el paradero de Chikakura ¿Por eso cada vez que aparecía un Kuei, él estaba ahí? Sabía que el héroe de la espada no vino de visita ¡Y miren lo que hay aquí! Miren, un póster del héroe de la espada Ese es raro Claramente es un adulto No creo que él sea Hao Y esta es la foto familiar de Hao ¿Acaso ellos son una familia de héroes? ¡Qué chico! ¿De qué se trata todo esto? Héroe de la espada, tienes un mensaje sin oír ¡Ahí! ¡Es la computadora de Hao! ¡Tal vez haya respuestas en ella! Tiene una contraseña El cumpleaños de Hao es el 9 de noviembre Si uso los dígitos de este año, la contraseña sería... 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, no es 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cuál es la contraseña? ¡Ti-chan! 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 ¿Qué significa eso? ¡Ah! Encuentren al rey pato en 15 segundos antes de que se active la alarma o comenzará la autodestrucción Inicio de la cuenta regresiva, 15 A-Aaah! A-Aaah! A-Aah! ¡Ah! A-Aah! 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 Solo hay que esquivar los láseres! A-Aah! A-Aah! ¡Ah! ¡Aah! 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 ¡Pero eso es trampa! Oigan, no perdamos tiempo! ¡Ti-chan, ¡lánzame! ¡Aah! No sé a dónde! ¡Ya lo hago! ¡Lo tengo! ¿Encuentra el botón de desbloquear? Cinco, cuatro... Héroe de la espada, identidad verificada. Proceso de autodestrucción abortado. Sistema informático desbloqueado. ¿De la espada? ¿Por qué tantas molestias? Papá, lo siento. Me fui de casa. Solo quiero probarte esto. Yo también puedo convertirme en un verdadero héroe como tú. Regresaré y te pediré perdón. Después de resolver todo en Isla Estrellada. ¿Por qué...? ¿Por qué se disculpa con su papá? Parece que hizo algo terriblemente malo y por eso necesita su perdón. Calcetín, no dejaré que digas eso. Jao no es así. ¿Por qué se disculpa entonces? Y todavía no envía ese video. Hizo algo malo. Veamos qué más hay en su computadora. ¿Un detector de Quaze? ¿Cómo tiene esto? Impresionante. Parece que Jao es una especie de inventor. No sabía que además de valiente era inteligente. ¿Esta cosa puede detectar Quaze? De verdad les encanta meter la nariz en los asuntos ajenos. ¡Tiyang! ¿Qué estás esperando? ¡Ahora vénselo! ¿Qué dices? ¡Claro que no! ¿Cómo estás, Jao? ¿No me recuerdas? ¡Shh! Tu cara me resulta familiar. ¿Nos conocemos de antes? Jao... ¿Soy yo, Tiyang? ¡Tiyang! ¡Huye, Tiyang! ¡Ahora! ¿Jao? ¿Jao? ¿Qué pasa? ¡Jao! ¡Jao! ¿Puedes oír mi voz? ¡Jao! 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 ¡Estoy aquí! ¡Tiyang! ¡Jao! ¡Sí, soy yo! ¡Tiyang! ¡Sabía que lo harías! ¿Qué tienes que decir? ¡Nadie puede oírte de todos modos! ¡No eres lo que eras! ¡No eres más que una marioneta hueca en mi mano! ¡Una nueva máscara para mi rostro! ¡Estás a mi disposición! ¡Jao! ¡Jao! ¡No soy Jao! ¡Mi nombre es Manipulance! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera de mi camino! ¡Ja, le pongo diez manos encima, pero son monstruos! Así que este es el detector, Wei. ¡Qué día tan productivo! ¡Espero mucha diversión! ¡Con estos artefactos! ¡Ja, ja, 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 ja! Olvídalo, Tiyang. Ese que viste ya no es Hao. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Gracias!